Ok, de vuelta en un backroom, todo extraño, espero que nada malo pase por aquí, por favor. Esto no es divertido, no es divertido, no, 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 corre, no, no. Hola, 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 estamos aquí de vuelta, en algo parecido a los backrooms, pero ahora va a ser algo diferente. Nos va a perseguir algo totalmente horrible, un ser desalmado y totalmente horrible. Como ya lo vieron al inicio, nos va a perseguir Obunga, un nuevo meme horripilante del mundo del internet, ay no. Aunque en realidad es el Obama desfigurado Pero aún así es horrible Vamos a verificar dónde coño está Obunga Obunga, se quedó ahí, está mirándome Se acerca más Hola Obunga, no, no vienes, ¿verdad? Mejor ya me voy Ahora solo tengo miedo de que Obunga me salga por cualquiera de estos lugares Obunga, Obunga, Obunga Esto no es divertido, no es divertido, no, 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 no La salida, ahí está la salida Ah, desapareció Obunga, perfecto, la salida Oh Dios, ok, excelente, majestuoso Vámonos por aquí, vámonos por aquí Bajamos, bajamos, perfecto Ahora estamos en el nivel 2 Nada puede salir mal aquí Nada debería salir mal aquí Yo sé que esto es totalmente diferente a lo que hemos estado jugando últimamente Nah, qué falsedad, hemos jugado puros juegos de backrooms Y aunque no juguemos backrooms, salen backrooms Pero aún así vamos a intentar buscar la salida Ay, mira, la salida Ay, vámonos, oh, excelente, vámonos, perfecto Ok, creo que Obunga no está aquí, o no sé si esté aquí Pero si no está, voy a ser feliz Oh, no mames, ¿huela? ¿Obunga? Ay, no mames Pinche Obunga, camper Ahí estaba el Obunga Pinche Obunga Ok, tengo una queja con el creador de este juego Obunga Definitivamente tengo una queja con el creador de este juego Y se preguntarán Orión, ¿y de qué trata Obunga? ¿Quién es Obunga? ¿Por qué es Obunga? Yo te diré que no tengo ni idea Pero hasta donde tengo entendido Es como una fusión de Obama y unos bichos de Terraformers Y un sujeto en Reddit Decidió hacer un diseño así, todo combinado de estas dos cosas Y crear a Obunga Vamos a esperar aquí un segundo Porque Obunga, según yo, está aquí cerca Y no quiero que me espantes Pírate Obunga, acá estoy tranquilo Acá, relax, acá, por favor No, no, no te voy a hacer nada Todo tranquilo Por favor, no me hagas daño Por favor Ay, no, 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 no Ay, no sé cómo ¿Qué fue lo que hice? ¡No! ¡P*** Obunga! Pero la idea de este juego Nace prácticamente de un mod de Garry's Mods Que si no paso Voy a intentar pasarlo en ese juego Ya que aquí el Obunga ya me está campeando O sea, what the fuck ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Porque el Obunga este Me está tocando las bolas Obunga pollas 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 Obunga No mames Ya no juego esto Suficiente, me largo de este juego Bueno, ahora vamos al juego original Ok, estamos en el juego de Garry's Mods Donde originalmente se puede aquí jugar con Obunga Aquí con un mod especial de este juego Podemos hacer que Obunga nos persiga A ver qué tal está este juego Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ok, esto está horrible Todo está horrible Todo está horrible Todo está horrible Ahí está el Obunga ¿Qué es Obunga ya? Obunga 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 Hola ¿Hay un algo por aquí? Obunga ¿Dónde estás? Obunga Obunga No mames No mames No mames No, espérate Espérate Ay no Espérate No, no esto No, no, no Hola Obunga Papá Obunga Papacito Obunga ¿Dónde estás? Ay no me falta Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes No quiero otro susto Por favor Señor Obunga Señor Obunga Señor Obunga Señor Obunga Señor Obunga Oh shit Vamos, vamos No mames Ahí viene Ahí viene Obunga 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 No viene ¿Verdad? Soy buenísimo Lo perdí ¿Dónde está el Obunga? No mames No mames No mames No mames No mames No mames Esto no es divertido Ay Ok Pero ¿Cuál es el fin de esto? ¿Cómo le gano a Obunga? Se preguntarán Realmente no hay ningún premio Ni manera de ganar esto Simplemente tienes que Tratar de no morir No mames Ahí vienes Ahí vienes A huevo Te atoraste Pincho Bunga Tonto Estás bien menso Estás bien estúpido Estás bien baboso Pollas 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 No mames Ay Se viene Cagué 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 ¿Dónde está? No mames No pasas No pasas No pasas Estás muy ancho Está buscando una manera De entrar Ay no 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 Hostia No pasa No pasa No pasa No pasa No pasas No pasas No mames Espérate No no Mames Chubunga A huevo Ten el piso de arriba Chubunga marrano Vámonos güey Todo tranquilo por estos lugares ¿Verdad? Todo muy tranquilo Es por estos lugares What? No mames What? What the fuck? What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo? ¿Cómo se teletransportó? Hola Ok Abunga no me cae muy bien No mames Ahí vienes No mames Ahí vienes otra vez Ok Aquí estamos en otro mapa Ya no pasaron ni cinco segundos Y ya me está persiguiendo Abunga por favor Cóhrle Correle Correle Abunga 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 No mames Abunga Abunga Espérate güey Espérate güey No estoy jugando No estoy jugando No estoy jugando No estoy jugando No viene Abunga Ahí vienes 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 ah la cagaste la cagaste la cagaste la cagaste la cagaste la cagaste corre el panzón corre le corre le mames no me se viene el pinche tarimas donde viene el no es agradable ok ya me empezó a perseguir el naco ese por favor vámonos de aquí en un canal el hong hay no un buenito hubieras viene ahí viene nombres no 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 o no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Obunga, por favor. Obunga. Obunga, ¿dónde es tu Obunga? Perdí al chamaco. ¿Dónde quedó? Me estaba siguiendo. Yo lo vi. Ok, 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 ok. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Un gran problema. Ahí viene Obunga. 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 Pincho Obunga, cabeza de pene. No sé qué está allá adentro. ¡Ay, güey! What the fuck? Me salió del suelo. No mames. 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 Ya no juego este juego. No me gusta. Es horrible. Si quieren una tercera parte, una segunda parte más bien de esto, dejen su like. Obunga. Huevos. Hueleme los huevos. Hueleme los huevos. ah